¡Hola amigos de Noveno Chaker! Como cada semana les doy la bienvenida a la pantalla de Taze Sports Para comenzar hoy con un programa bien porteño Así que para empezar les cuento que ya se jugó la primera fecha de Formula Polo De esta temporada 2020 en Rolando Si bien se podría decir que este partido fue bastante parejo El equipo integrado por Matías, Ale y Juan Realmente se impuso ante su rival Llevándose estos primeros 10 puntos El equipo integrado por Matías, Ale y Juan Continuamos aquí, estamos en Noveno Chaker con Juan Zafratti Bueno, primero, felicitaciones por el triunfo Difícil, ¿eh? Pero supieron manejarlo Duro, equipo duro Gente que se ve que juega hace tiempo Pusieron un jugador con crack absolutamente A Marcelo Amadeo que juega 4 o 5 goles Así que la verdad estuvo durísimo Pero lindo, divertido, muy parejo Creo que acá lo importante también es que ustedes vienen con experiencia De dos torneos previos ya jugados acá en esta cancha Así que eso también es un dato bueno Teníamos práctica en la arena y eso Y en realidad, sí, nosotros es como una adicción esto Ya jugamos el tercero que jugamos Porque es muy divertido, está muy bueno Gente divina La verdad está, la pasamos muy bien Muy bien, bueno, ¿cómo se dio que armaron el equipo de ustedes? Que en realidad están repitiendo Pero bueno, son amigos y muy buenos jugadores Amigos, jugamos todos en la Malterina En el club de Matías Malterterrada Y bueno, hacemos prácticas ahí Después salimos a jugar afuera Algunos torneos, así Pero tenemos un grupo muy lindo Y bueno, a veces presentamos uno o dos equipos acá Para pasarla bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos aquí en Fórmula Polo Estamos con Ale Amadí de Vedila Bueno, qué partido difícil, ¿eh? Anduvo, anduvo Estuvo complicado al principio Pero después le tomamos un poco el ritmo Anduvo bien, nos divertimos muchísimo Y bueno, por suerte ganamos Bueno, ya tenés experiencia en Fórmula Polo Contanos cómo estás viviendo esta nueva temporada Espectacular, arrancando Me había olvidado un poquito Viste que se te confunde con el pasto Después le tenés que agarrar la mano de nuevo a esto Pero bueno, muy disfrutable Siempre divertidísimo venir acá Lleno de amigos Y divertidísimo para jugar al polo Creo que eso es lo importante, ¿no? Lo que vos decías Los amigos, poder venir en el medio de la semana En Buenos Aires, a la noche Tan cerca de tu casa A jugar un torneo de estas características Ni hablar 50% del programa es eso Y pasarla bien y disfrutar Y reírnos bastante ¡Gracias! 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 Continuamos en Fórmula Polo Estamos con un amigo precisamente del polo Daniel Sorribes Bueno, debut en esta cancha ¿Cómo fue? Bárbaro, bárbaro La verdad que había jugado en la arena Pero la cancha más chiquita Ahí en el hipódromo Y esta está buena Porque se puede jugar, digamos Se puede largar la pelota Y se juega Hablábamos antes del partido Claro, me acuerdo que había jugado En el hipódromo Y en distintos torneos Pero es verdad En esta se puede jugar Se puede organizar el juego Y ustedes tuvieron un muy buen jugador Sí, sí Pero a lo último El último check recién O los últimos Al principio La verdad que estábamos perdidos Estábamos un poco Nos costó Nos costó adaptarnos Pero terminamos bien O sea Terminamos mejor De lo que empezamos Bueno Este es un torneo Por supuesto Que tiene varias fechas Que se van a estar jugando Creo que faltaba algo así Para el polo de Buenos Aires ¿No? Sí La verdad que está bueno El lugar La noche Bueno Hoy no se puede pedir más No se puede pedir más Continuamos aquí en Novero Chaker Con la cobertura De Formula Polo Bueno Beto Me imagino que Contento por haber debutado En Formula Polo En este polo de arena de Buenos Aires No, muy contento La verdad que me encantó la arena Yo estoy acostumbrado A jugar en canchas muy picadas Y acá la verdad Que me sentí como en casa Juego en Las Bétulas Un polo de Opendoor Que realmente Con muy buena gente Que quiero mucho Y le mando un saludo muy especial Les mandamos entonces a ellos A los amigos de Las Bétulas Creo que el concepto de este polo Es venir, pasarla bien Con amigos Con partidos que salgan abiertos Como fue esta jornada ¿No? No, si, salió muy, muy, muy peleado Terminamos 0-0 Nos ganamos con el Handicap Y son un equipo muy sólido La verdad que Mis felicitaciones al equipo Porque jugaron muy bien Continuamos tras el partido Y el triunfo de la Malterina SVG Bueno, Mati, me imagino que Contento por una nueva temporada Y empezar ganando Sí, la verdad que siempre Está bueno Arrancar ganando Costó Costó Pudimos ganar Por la mínima diferencia Pero bueno, ganamos Mati ¿Qué significa para ustedes Volver a jugar una temporada Y tener un equipo Que ya tiene experiencia en la arena Creo que es un diferencial? Y sí, está bueno Porque ya nos conocemos Jugamos este En nuestro tercer torneo Entonces ya estamos Un poco Un poco más cancheros Nos conocemos Entre nosotros Somos un grupo de amigos Recién empieza la temporada De Fórmula Polo ¿Cómo viste la cancha? Bien La verdad que mejora Torneo a torneo La verdad que muy bien Continuamos en Noveno Chaker Aquí en Fórmula Polo Marcelo Amadeo y Videla Qué placer encontrarte Y cómo fue tu debut En Fórmula Polo Primero que todo Muchas gracias por la invitación Y bien Cuesta Al principio cuesta No es lo mismo que en una cancha Pero después empecé a tirarle Un poco más de lejos Y empezó a agarrar viaje Bueno, viste que cuando uno dice Polo de arena Que es normal Que es un poco más trabado Claro que el césped Pero cómo encontraste Las dimensiones de esta cancha No, para jugar 3 contra 3 Impecable Está perfecto La verdad que bien Se podía correr Se podía parar Se daba vuelta Bien Y la cancha buena No se te metía la pelota en un pozo Así que muy divertido Muy recomendable Bueno, ¿cómo ves este concepto De poder jugar en el medio de la semana En Buenos Aires Este tipo de polo? Bueno, está claro que está pegando Porque la gente viene La gente se divierte Se quedan a comer Invitan amigos Hay un montón de amigos ahí Así que no Está buenísimo Unos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando sabes que el talento solo no alcanza. Cuando sabes lo que vale tener un buen equipo. Y cuando sabes que la clave es hacerlo con pasión. La recompensa llega. Cerveza Imperial. Recompensa oficial del mejor jugador de polo de todos los tiempos. Calidad y distinción en la fabricación de monturas y accesorios para polo. Envíos al interior y exterior. Miguel Acuña Sadler. Continuamos. Continuamos. con Noveno Chaker y en este segundo bloque, prepárense que tenemos Polo Tour. Fuimos hasta la Asociación Argentina de Polo de Pilar donde allí vivimos con todos los presentes instancias ya definitorias de este torneo que ahora las compartimos con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en Noveno Chaker y aquí estamos con Pablo Llorente. Bueno, primero felicitaciones por este primer torneo de esta temporada, ¿no? De 15 años del Polo Tour, ¿qué se siente para vos? No, increíble. Cuando siempre miramos eso diciendo, che, 15 años aguantamos y no nos echaron todavía. Y no, bien. La verdad, estamos contentos. Creo que el nivel de equipos de este torneo fue buenísimo. Este, bueno, el campeón Bardon fue un poco superior a los demás, pero partidos, viste, como el de recién, que se definió ahí, en las últimas jugadas. Estuvo bueno. ¿De qué eso te iba a decir, no? Tanto los partidos de las semis como los de hoy, muy parejos todos. Bardon se notó la diferencia encaballada, tal vez, que tenía, pero me parece que se vieron partidos muy parejos, que en definitiva es lo bueno, ¿no? Esa competitividad. No, bueno, por eso, más bien, más bien. A mí lo que más me gusta de todo el Polo Tour es, primero vos hoy veías en este partido del Ablox caballos que son nuevos, pero ya ves caballos distintos. Hay dos o tres caballos hoy que decís, estos caballos van a ser buenos. Y después veías al chico este covino jugando con Nachi, que, bueno, el Polo Tour siempre fue eso. Jugadores de alto handicap, jugadores campeones, con nuevos, que es la experiencia que todo el mundo necesita, caballo y jugador. Jugadores de alto handicap, jugadores campeones, con nuevos, que es la experiencia que todo el mundo necesita. ¡Vamos! 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 Aquí estamos con los jugadores de LAVLAX, vamos a hacerla en inglés, ¿no? Pero, ¿qué es para vosotros jugar en este tipo de campo? No, fue un buen juego, hemos intentado lo más difícil, pero no lo podíamos llegar al final, pero no, fue un buen divertido. Pero, ¿qué es para vosotros jugar en este tipo de campo? El campo fue increíble, los huesos lo amaban. ¡Suscríbete al canal! Continuamos aquí en Noveno Chaker, disfrutando de esta gran final del Polo Tour, bueno, LAVLOX Polo Team, que ya es un equipo que viene jugando el Polo Tour años, pero una vez más, me parece que en estos 15 años es un orgullo. Es un orgullo siempre estar acá, jugando el torneo este, que la verdad que trae mucho movimiento acá al Polo en Argentina, que es lo que buscamos un poco, ¿no? En este caso, vos, el hombre argentino, pero jugando con tres ingleses, sabemos la idea de LAVLOX desde siempre, y creo que también es la forma como ir formando nuevos jugadores hacia el futuro, ¿no? También, también, la idea de LAVLOX es principalmente la cría. Hoy vinieron jugadores todos montados por LAVLOX, con caballos de 6 y 7 años, que la verdad que anduvieron muy bien. Todavía no son jugadores, jugadores definidos, pero son caballos que están andando muy bien, y es la idea de todo el producto LAVLOX, de Charlie Hambury, obviamente, a la cabeza. Eso te iba a decir, ¿no? Un vínculo entre la familia Hambury y los Llorente, que vienen trabajando desde hace años, y me parece que cuando uno ve la caballada es donde se da cuenta que el trabajo se está haciendo bien. Y se está haciendo bien, la verdad que vienen buenos productos, buenos caballos. Se vio bien en la cancha, nos faltó muy poco, pero la verdad que es muy buena la sangre que Charlie ha logrado durante todos estos años, de invertir, trabajar, ir, venir, llevar de Argentina a Australia, estando en todos los remates. Y bueno, ahora se ve un poco reflejado eso. Y bueno, ahora se ve un poco reflejado eso. Y bueno, ahora se ve un poco reflejado eso. Continuamos en el Argentina Polo Tour, estamos con Claudio Porcel. Bueno, primero, felicitaciones. Partido difícil, pero ganaron, ¿eh? Sí, gracias. Dificilísimo. Bravísimo. Siempre es duro contra los ingleses. Sí. Pero bueno, lo pudimos ganar al final. Una alegría. Bueno, ustedes son un equipo que ya hace años que viene participando del Polo Tour. ¿Qué significa para vos este torneo? Sí, este torneo es espectacular, porque es la mejor época del año para mí, en otoño. Las canchas están bárbaras, está muy bien organizado. Todo el ambiente del Polo que está acá en Argentina se junta. Tengo muchos amigos, familia, la conexión con los caballos. Buenos Aires en otoño es espectacular. Realmente es una conexión muy grande y es muy competitivo también, así que a mí que me gusta poder competir, me encanta. Y tuve la suerte de ganar varias veces, así que espero seguir jugándolo varios años. La última, creo que armaron un equipo muy divertido para vos para jugar, la experiencia de Nachi, Joaquín también, firme como siempre, y un chico muy joven que me parece que tienen como la unión ideal entre experiencia y juventud. Sí, la verdad que sí, anduvo bien el equipo. Hicimos nada más que una práctica antes de empezar, porque el Polo Tour este de Panermo arranca muy temprano. Y anduvimos bastante bien, nos acomodamos bien, tuvimos un partido que nos costó, pero después nos fuimos acomodando y nos divertimos mucho y jugamos bien. Final de la Argentina, Polo Tour, y estamos con Nachi, y bueno Nachi, primero felicitaciones, me imagino que contento, sobre todo porque se dio un lindo partido. Sí, partido difícil, los ingleses la verdad que juegan muy bien al Polo, saben jugar y están bien montados, entonces hasta el último minuto no era fácil ganarle. ¿Cómo viste la organización de este torneo que abre la temporada en Palermo y que vos volviste a Palermo? La verdad que esta temporada es bárbara para jugar, las canchas vienen después del verano con todo el calor, se ponen muy buenas, Palermo también estaba muy bien, y el nivel es muy bueno del Polo. Por ahí es un poquito temprano, arranca un poquito temprano, entonces algunos no llegan a ponerse bien, o los caballos algunos no llegan a ponerse bien, pero es un muy buen nivel de Polo para empezar la temporada. ¿Por qué hacía tanto que no te veíamos jugar en Palermo? O torneos como este, porque te veíamos pero en el interior. Estaba medio, sí, me tomé un par de años sabáticos, digamos, pero ya volví, así que estoy ahora divertido, está bueno jugar este Polo, por ahí bajar un poco de nivel, en abierto no, no lo voy a jugar nunca más, porque no es que lo dejé, sino que en abierto me dejó a mí. Pero bueno, pero a este nivel todavía puedo jugar y la verdad que la paso bárbaro. ¿Lo disfrutaste? Sí, muy bueno. Bueno, como siempre, gracias. 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 Tom, nos digámosle tus sentimientos sobre el final match. No, el torneo ha sido increíble. Es nuestra primera vez con esta equipo en la Polo Tour, con Lavlock Polo. Hoy fue un juego increíble. Fue un poco de suerte de no ganar, pero fue un juego muy divertido. Los huesos están bien y es increíble estar aquí jugando en la polo tour. Si tienes que elegir, ¿rugby o polo? Es una pregunta muy difícil. He tenido buenos momentos en ambos y en el momento estoy jugando polo. Pero he tenido una gran carrera de rugby y he sido muy, muy suerte de hacer ambos. Así que no puedo elegir. Y de esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final de otro gran programa de No Menor Chacker. Espero que lo hayan disfrutado. Y los invito a reencontrarnos aquí en la pantalla de Taze Sports la próxima semana. Para seguir compartiendo todo lo que el polo tiene para agradecernos. Ahora sí, no queda más que despedirnos. Así que les mando un beso enorme y un abrazo para todos. Chao. Chau. 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 .